El nicho de los videojuegos ha cambiado mucho, no es para menos, ya que tanto la tecnología como la forma de como disfrutamos este entretenimiento cambia constantemente, por eso es que la cultura del videojuego es tan distinta a la de los 2010, 2000 y ni se diga los 90's, de hecho algo que se perdió y que estamos seguros que es casi imposible que regrese, es esa tendencia que tenían las empresas por crear mascotas, así como si fueran una marca de comida. Los más vivos ejemplos y que siguen dando de que hablar hasta la fecha son Mario y Sonic, siendo dos arquetipos de mascota bastante distinguibles, una representación más clásica de los juegos de antaño y el otro apelando más a un espíritu moderno y despreocupado. En su momento todos querían ser como estos dos y muchas empresas comenzaron a sacar desesperadamente mascotas a diestra y siniestra, todo con el fin de robarle un poco de atención a los gigantes de la industria. Hoy vamos a dar un pequeño repaso por algunos de esos tristes intentos por competir con Mario y Sonic, y claro está que no son muy recordados hoy en día. Aero Acrobat Como mencionamos, existe una clara distinción entre los desarrolladores que quieren imitar la fórmula de Mario y la de Sonic, en el caso de este personaje se nota claramente que quieren hacer su propio Sonic, y para eso se tienen que pautar ciertos puntos, el primero es el diseño, una mascota tipo Sonic generalmente tiene una figura muy dinámica, unos ojos bastante expresivos y un estilo muy marcado, o sea que se vea juvenil. Por otra parte, su chiste o habilidad característica tiene que tomar parte de su personalidad, por poner un ejemplo, Sonic no es nada si no va rápido, así que sí o sí necesitas quedarle ese punto si quieres tener a tu propia mascota arquetípica. Aero Acrobat cumple todas estas características, no estamos seguros que fue primero, si la idea del personaje urjó de las palabras, sin embargo se deja ver toda la intención de imitar al erizo azul. Su juego homónimo salió en 1993 de la mano de Iwan Entertainment, y se trata de un plataformero más, verán en esta época existía el ya establecido género de plataformas, sin embargo había un subgénero como es el caso de Side Scrolling Sólido. ¿A qué se refiere esto? Pues si comparamos a Aero Acrobat con Sonic por ejemplo, notaremos que su esquema de niveles es diferente, ya que en uno podemos ver que hay un suelo fijo y en otro podemos estar entre varios planos, aparte que se caracterizan por tener un fondo sólido que se repite durante todo el nivel. Esto no lo convierte en un juego malo, pero tenemos que mencionar que la cantidad de juegos con este esquema a los 90 será excesivo. Uno de los puntos que diferenciaban a este de otros títulos era su mecánica de vuelo, pues así como Sonic solo podía atacar haciéndose bolita, Aero Combat solo podía defender con un dash aéreo, el cual también servía como mecánica de vuelo, algo novedoso que le daba cierta frescura al asunto. Por último, tenemos que mencionar la recepción de esta mascota, si bien nunca fue el impacto que su compañía esperaba, sí que tuvo cierto éxito entre el público que no podía costearse un cartucho de las grandes mascotas, al igual que aquellos que llegaron a comprar estos juegos de 9.999 en uno, entre la larga lista está este juego. No es una mascota mala como algunas que vamos a mencionar en esta lista, pero tampoco fue muy destacable. Bonks Ahora vamos con una mascota tipo Mario, la forma de identificar a estas es por su esquema, su forma tan particular, su diseño se basa mayormente en figuras simples y algo regordetas, al igual que sus ojos son menos expresivos y se asemejan más a una caricatura, de hecho hacemos especial énfasis en los ojos, pues es el mayor delator a la hora de juzgar a uno de estos personajes. Y bueno, qué decir de sus juegos, estos no están pensados para que sean rápidos o muy agresivos, más bien son plataformeros donde la acción es pausada y que cualquiera puede jugar sin ningún problema. Y es aquí donde entra Bonks, allá por finales de la década de los 80, el mundo de las videoconsolas está experimentando un cambio bastante grande, siempre nos han contado que los 80 le pertenecían a los 8 bits y los 90 a los 16 bits. Sin embargo, esto no es cierto, pues durante finales y inicios de estas décadas, hubo sistemas más avanzados y que no fueron tan populares, uno de ellos fue la PC Engine. Sí, no nos hagamos, nadie la tuvo en su momento y solo conocemos de su existencia gracias a videos loquendo de curiosidades. En fin, que los chicos que crearon la consola necesitaban urgentemente una mascota, y como aparece entonces en 1987, solo existía Mario, no se les ocurrió mejor idea que plagiarse todo el concepto de Nintendo. Así nació Bonks, un pequeño cavernícola que en vez de aplastar a sus enemigos con los pies, lo hacía con su gigantesca cabeza. Me toca explicar que esa era su mecánica, y a pesar de lo ridículo que suena, la verdad es que tanto el juego como la mascota funcionaron hasta cierto punto. Si bien la PC Engine nunca vendió suficientes unidades como la NES, sí que llegó a tener su público, el cual le encantaba estos juegos, siendo que llegaron a lanzar por lo menos 3 títulos, los cuales hoy se consideran de culto. Así que la mascota nunca fue muy famosa, y su intento por convertirse en el Nintendo de Estados Unidos fracasó, y solo para que se lleven el dato. En 2019 estuvo a punto de crear una película de este juego, protagonizado por Jason Tatum. Por eso de que ambos son pelones, pero chuparon por la pandemia. Boobsy ¿Saben qué es mejor que una mascota que imite a Mario o a Sonic? Una que los combine. Posiblemente este fue el pensamiento detrás de Boobsy, y a primera vista puede sonar como una buena idea. Al fin y al cabo los mejores conceptos son aquellos que combinan elementos de varios lados, sin embargo para hacer esto lo tienes que hacer de forma inteligente. No puedes agarrar cualquier cosa representativa de varias mascotas, e intentar pegarlas con cinta adhesiva, porque si no salen aberraciones como Boobsy. Juego salido en 1993, de la mano de Accolade. Su premisa era simple, un gato tonto que debía evitar que una raza alienígena robara las bolas de estambre de su mundo. El problema es que el juego era sumamente engorroso, es como si tuviera la velocidad de Sonic, pero con la falta de movilidad de Mario. Si bien era algo estresante de jugar, logró tener buenas ventas en su momento. Así que la empresa pensaba que estaba enfrente de una nueva mascota que competiría con los grandes y pronto sacó más secuelas, una peor que la otra. Rápidamente el público comenzó a hartarse del personaje. No era divertido, no tenía ninguna gracia y sobre todo, no sabía qué tipo de público quería apelar. A los amantes de la acción o a los plataformeros más clásicos, pero todo llegó a un punto de quiebre con la salida de Boobsy 3D. Pero cuando Mario 64 salió al mercado, un montón de mascotas se lanzaron de cabeza hacia el 3D intentando reclamar el pedazo de pastel que aún no tomaba Sega. Y uno de esos intentos fue el fracasado juego de Boobsy para la Playstation 1. Y como están viendo en pantalla, parece más el testeo, la beta de un juego hecho por el diablo. Todo en este título estaba mal. Música, mecánicas, colores, modelos. De hecho, aparece en la lista de los peores juegos de la historia. Este fue el último clavo en el ataúd de Boobsy, del cual ya nadie quería saber nada y fue enlatado durante muchos años. Esto hasta que en 2019 decidieron rescatar al personaje con la esperanza de apelar a la nostalgia con un juego para la Play 4. Sí, era tan malo como lo recordábamos. Simplemente los desargadores no lograron comprender que las ventas que tuvieron en su tiempo fue porque estábamos atravesando por la fiebre de las mascotas. No porque Boobsy haya sido bueno. En fin, esperamos que nunca tengamos que ver de nuevo a este personaje. Amén. Hex. Uno de los puntos más fuertes que tuvo Sonic en su momento es que tuvo la capacidad de traer adolescentes hacia su consola, pues la mascota le daba un aire más estilizado. Todos lo sabemos, Sonic es más cool a comparación de Mario. Sin embargo, había un factor que limitaba ese aire más rebelde. Eso era que también estaba pensado para niños, así que no podía ser satírico o escandaloso. Dos elementos que marcaron a la cultura de los noventas. Así que la desargadora, Crystal Dynamics, creadores de Tomb Raider, pensó, ¿y si hacemos nuestra versión Edgy de Sonic? Y no, lo que salió no fue Shadows y no Hex. Un Heco que protagonizó una trilogía de juegos para la primera PlayStation. Y desde un inicio se notaba la intención de diferenciarlo de las mascotas más infantiles. Pues su premisa es que después de que la familia de Hex muriera en un trágico accidente, él caería en una espiral de depresión y pasaría sus días viendo televisión. Esto hasta que es arrastrado al mundo de la TV, lugar donde tiene que escapar utilizando todos los conocimientos adquiridos durante años. El punto de Hex era su caracterización. Solía lanzar comentarios satíricos o irónicos en medio de los niveles. Algo parecido a lo que hacía Doug Nook en sus juegos. Así que el Heco no se callaba en todo el gameplay. Y como siempre, debido a la época y a la fiebre de las mascotas, comenzó a ganar popularidad. Ya que era bastante atrevido y eso atraía al morbo de algunos jugadores. De hecho, comenzaron a aprovecharse de eso, pues con el paso de las entregas, vimos a un Hex con una boca más suelta y comentarios más atrevidos. Aparte de que rescataron la idea de que Sega había desechado para Sonic darle una novia humana al protagonista. Siendo que en la saga podíamos ver una espía encubierta a la cual nuestro protagonista le lanzaba comentarios sugerentes. Sí, pero el personaje era todo lo que Nintendo y Sega no se animaban o mejor dicho, no querían ser. Evidentemente la fórmula caducó rápido. Pues con el paso de los años, el público dejó ver a Hex como un personaje cool. Y lo comenzaron a ver como el tipo que se esfuerza por parecer buena onda. Así que daba pena ajena y la empresa decidió nunca volver a tocar el tema. Wilt Goody Otra de las cosas que aquejaban a los desarrolladores en esta época de los videojuegos, era la saturación y lo difícil que era que tus personajes sobresalieran del resto. Pues si nos ponemos a pensar, la mayoría de mascotas se tratan de animales antropomórficos o algunos humanos deformes. En ese caso, ¿qué podemos hacer para diferenciarnos? Pues robarnos la idea de la última película más taquillera, Toy Story. O sea, tomar un objeto inanimado y darle vida junto a características humanas. No, 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 aguántame las carnes. ¿Sabes qué sería mejor? Robarnos el nombre de su protagonista. Sí, seguramente se le gustará a los mocosos de la época. O bueno, tal vez no. Wilt Goody es un juego extraño. Su premisa es la de un lápiz que pierde seis partes y necesita recuperarlas viajando a diversas épocas de la historia. Entre su repertorio de habilidades está el poder borrar algunos elementos del escenario con el trasero y crear objetos con nuestra punta, aunque esto reduciría nuestro tamaño y no podremos abusar de este recurso. Y a decir verdad, esta mecánica es muy interesante, pues el hecho de que el jugador le da la facilidad de cambiar elementos de los niveles era algo novedoso. Una lástima que a todo su gameplay sea una completa basura. En serio, el título es casi injugable, pues los controles no son para nada responsivos, haciendo que muramos de las formas más tontas posibles. Y a decir esto, fue algo que fastidió a los jugadores de la época, quienes no duraron en devolverles este título. Sin embargo, había algo que era digno de mención, no por ser muy bueno, sino por todo lo contrario. Y ese era el mismo Goody. No sabemos a quién se le ocurrió el tomar algo tan desabrido como un lápiz y hacerlo el protagonista de tu videojuego. Pues hasta donde sabemos los niños, relacionan este objeto con la escuela, y eso es lo peor que le puedes hacer a tu videojuego. Aparte de que carecía de alma o de cualquier otra característica reconocible, casi como si lo hubieran hecho solo para subirse al tren de las mascotas. Bueno, probablemente eso hicieron, pero por lo menos Busby o cualquier otra mascota de este video tenía más personalidad. Este juego y su mascota es un despropósito total. Pero bueno, hay un punto rescatable de todo esto. Si pensaron que la comparación con Toy Story fue muy gratuita, déjenos decirles que este juego también intentó meterse en la animación 3D. Pues gracias a que fue lanzado en Sega CD, había suficiente espacio para meter algunas cinemáticas. Y vaya que no tenía ni idea de animación en 3D, porque esto parece más un cheat post que una escena de videojuego, solo sirviendo para traumatizar a los niños de esa época. Así es como llegamos al final de este repaso por algunas de las mascotas más extrañas, interesantes o desabridas que intentaron quitarle protagonismo al fontanero y al erizo. Cuéntanos, ¿Llegaste a vivir esta época del gaming? ¿O desconocías de esta tendencia? Hálo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, el equipo de Kandrex se despide, esperando verte de vuelta en un próximo video.